Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Last Top Hacía más de un mes que no subía ningún episodio de esta serie Y es claro, como he estado tres semanas de vacaciones Y luego a la vuelta pues tenía que volver a poner esto en marcha No ha habido tiempo Pero bueno, ya estamos aquí He estado mirando el libro Y preparando para hacer cosas Pero el caso es que no quiero meterme todavía en ApliEnergistics en esta serie Porque me he puesto a pensar y... Claro, yo en ApliEnergistics nunca lo he usado Y para la primera vez casi prefiero empezarlo en la otra serie primero Ya que allí tengo muchísimos materiales Y unas posibilidades enormes de conseguir más Inimitadas, vamos Y aquí pues me cuesta mucho más Ya que recordad que primero tengo que ir a los meteoritos Después lo que saco de los meteoritos lo convierto en ores de clay El ore de clay lo meto en los bats y se convierte en ore normal de piedra Luego lo meto todo por las metery o en las máquinas estas de mecanismo Y así es como voy consiguiendo los ores aquí Entonces por eso casi prefiero primero hacerlo en la otra serie Y luego ya hacerlo aquí Para que los errores de novato no me pasen en una serie donde todo es mucho más caro De hecho tenía todo preparado para ir haciendo esto Y ya hice algunos cables y el Energy Acceptor De hecho el Energy Acceptor está aquí Y también pues puse una celda de estas de energía densa Para que se fuese rellenando de energía De hecho ya se ha terminado de rellenar En el Energy Acceptor lo que hace es transformar el Redstone Flutes Que es lo que va por estos cables de aquí En la energía del Update Energistics Que es la que se va almacenando en las celdas estas de energía Y bueno Estos dos bracicos que veis aquí Es porque aquí es donde conecto Los Crystal Growth Accelerators Que son los que hacen crecer Del pure Zertus Quart Y bueno Lo tengo quitado porque si no No hay forma de pararlos y están continuamente consumiendo energía Decir que esto consume una barbaridad Enorme de energía No se a cuanto Equivale un AE En Redstone Flutes Pero debe ser bastante Porque tenía todos estos motores a cero Este hidrógeno lo tenía a cero de hecho Y ahora pues No hay energía almacenada Bueno si ya empiezan a almacenar Pero no todos Este por ejemplo 150 Julios Esto tendría a estar en verde Este va empezando a almacenar Y que yo sepa Aquí lo único que está funcionando Es Electrolytic Separator Que de hecho Podríamos hacer así Y dejaría de funcionar Cuando se rellene todo oxígeno En fin Que vamos a hacer en el episodio de hoy Como después de haber reparado tantas veces El martillo de diamante que uso con Fortuna 3 Ya me es demasiado caro volverlo a reparar He decidido que vamos a hacer el Enchanter Es una máquina Bueno una máquina Si se podría decir que es una máquina De Lenderío Que lo que hace es Como su nombre indica Encantarnos Ítems Pero de una forma muy diferente A como lo hacen Pues La mesa de encantamientos Por ejemplo Aquí haremos libros Pero con crafteos En plan Un libro con una pluma Igual nos dan Siltouch Y nos gastará una serie de niveles Y nos dará un libro De Siltouch Es una forma de saber Directamente Antes de encantar Pues lo que nos va a salir No es como una mesa de encantamientos Que es aleatoria Y más aún En la 1.7 Que no sabes Ni uno de los encantamientos Que te van a salir Pues bien Para hacer el Enchanter Necesitamos Dos diamantes Un libro Y Dark Steel Tengo un bloque De Dark Steel Pero vamos a hacer El Dark Steel Tampoco es algo Muy complicado de hacer Necesitamos hierro Coal Powder Y Obsidiana A su vez El Coal Powder Se puede hacer En la Greenstone En el Crusher O en el Shack Mill Como mejor El Shack Mill Lo malo es que No tengo Coal En Ore Lo tengo todo Separado De hecho Me pregunto Si el Charcoal Funcionaría Lo vamos a comprobar Ahora mismo Porque de hecho Es lo que más tengo Charcoal Vamos que sé Que usar Coal No pasa nada Pero A ver Vamos a hacer la prueba Aquí por ejemplo No No me he dejado ponerlo He ido todo muy lanzado No No funciona ¿Dónde está el Crusher? Tampoco funciona Pues vaya ¿Por qué no funciona Con Charcoal? Tendría que haberme ahorrado Todo el Coal que tenía Pero bueno No pasa nada Me queda Me tendría que ir a buscar más Eso sí Pero aún me queda Coal Entonces Lo más eficiente Que sería Greenstone Me sacará uno Ay Dios Mejor lo miramos aquí A ver La Greenstone Me va a sacar uno El Crusher Me va a sacar uno El Shackmill Me sacaría uno también Pero claro Ya os digo Oreos Todavía no puedo hacer Pues nada ¿Cuánto necesitaré? Necesito cuatro Vamos a hacer lo justo Y creo que vamos a usar La Greenstone Vale Me ha quedado un poco loco Porque no se había puesto Ya que estamos Porque con cuatro No vamos a tardar nada Y así de paso Pues no consumo energía Que de hecho Tengo que asomarme abajo Como van las reservas De lava Porque esto Porque esto está trabajando Un montón de tiempo Para llenar la celda De esa energía Vale Ya casi está Solo un poquito más Y necesitaremos también El Alloy Smelter Supongo Porque lo que tengo aquí Hecho es el Shackmill Y esto pide El Alloy Smelter Ahora es cuando miramos El Alloy Smelter Y es carísimo ¿Verdad? Y no puedo ni hacerlo Vale Lo caro aquí Era el Chasis Madre mía El Basic Capacitor Lo hemos hecho hace nada En En Dark Horizons Y el Caption No tiene nada que ver Vale Necesitamos Enhanced Enhanced Galgadorian Vale Si Tengo Porque he estado haciendo Es una verdadera matada El tema del Enhanced Lo que El que he hecho es Con los dos bloques Que tenía de Infuse Por ahí metidos Que los pasé por aquí Y aparte Pues sí que hice otro Ya ¿Qué teníamos por aquí dentro? Un Assembled PCB ¿Son los UnAssembled Los que me hacían falta? No Son los Printer Vale Este me lo llevo ¡Ah! ¡Ah! Tenemos Capacitors Vale Eso me mola Me mola mucho Sobre todo porque No me lo esperaba Printer Printer Circuits Digo ¿Esto cómo se hacía? No sé Si tendría alguno Por aquí En plan En algún cofre guardado No sabría deciros Porque De este mod Del Neumatic Craft Justo no he tocado ahora Pues nada Nos va a tocar hacerlo El Empty PCB ¿Cómo se hacía? A ver Vale Uno de plástico De este Creeper Plant Y Compressed Iron Tengo Compressed Esto es Steel ¿Por qué tengo dos Steel diferentes? ¡Claro! El de Tinkers Es el que he sacado De la Smeltery Y este es el que he hecho Con el Craftido de Mechanism Porque si metemos Cota de Mayas Nos da Steel Pero claro Nos da el de El de Otomod El de Tinkers Vale Plástico Y por otro lado Tenemos que necesitar Esto Compressed Iron A ver si tengo algo por aquí Esto es Steel Vamos a juntarlo ¿Veis? Esto es Dark Steel Lo que vamos a hacer ahora Wow Solamente me quedan Cinco de Nancet Galgadorian Bueno, no Cinco no Mentira Tengo más Vale Vamos a quedarnos aquí Estos cuatro Ya que los vamos a usar Aquí no Vamos a ir Y ahora también Nos va a hacer falta Y a ver si por un casual Tuviese Hierro comprimido Por aquí Sí Perfecto Ah, no Que es en la cámara Oh, Dios Estoy oxidado, eh Vale Vamos a hacer seis A todo esto ¡No! Sabía que iba a pasar Vale Mete uno Vale Y por aquí Pues vamos a meter Otro seis Vale Aquí bien guardadico Así que se vaya haciendo Vale Necesitamos tres hornos Cobel Necesitamos cobel ¿Esto es Compressed? No Esto es impure de titanium Que de hecho Pronto tendremos que hacer Para purificarlo No lo he hecho todavía Porque no le he visto El qué A la cosa Vale ¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahí? Vale Vamos a hacer ocho hornos Por eso ya tener De sobra Porque por lo visto Muchísimas máquinas Pues requieren horno Vale ¿Cómo va el tema? Perfecto Ya lo tenemos todo hecho Quitemos esto del filtro Y que vaya entrando Lo malo es eso Que al no estáquear Pues irá entrando No, no, no Ahora esto Si no recuerdo mal Tiene que pasar Por las máquinas Con el programa Del láser Uh, esto fuera Que me están entrando Todos los calores Vale Vamos a rellenar El camel pack Hay cosas Que no fallan nunca Vale Hemos dicho Que es el programa Del láser Y aquí igual Tengo puesto ahora Vale Está puesto el del láser Perfecto Pues nada A trabajar tocan Wow Esto está Peligroso Si sobrepasar A ese 5 Está ya Bueno Pues ya tengo Los Unassembled PCBs Y ahora solo me queda Graftearlos Con los capacitadores Y los transistores Me estoy dando cuenta De que Ahora Instintivamente Siempre pulso El botón De acceso directo A la mochila Que tendría Puesta a la espalda Pero en este modpack Pues no puedo Porque sería Quitarme la armadura O quitarme el camel pack Y ir sin camel pack Bebiendo todo el rato Botellitas de agua Pues va a ser que no En fin Ya tenemos los Printed Circuit Boards Vamos hasta allí Y Ale Basic Capacitors Enhance Galgadurian Creo que lo tengo todo Si Perfecto Vamos a guardar Tal que aquí Los capacitadores Y los transistores Y Siguiente parte Vale Esta ya es la parte Barata O más que la parte Barata La parte fácil Vale Con este ya tenemos El alloy smelter Y ya podemos hacer El dark steel Vamos a ponerlo Tal que ahí Ahí está cargando Perfecto Vale Dark steel Lo mejor que puedo hacer Es irme hasta el enchanter Y mirar El castillo exacto Uno de hierro Uno de obsidiana Y uno de cobal Y en principio Necesitamos Cuatro solo Por lo tanto Uy Me falta hierro Me falta hierro Ven aquí Vale Cuatro Cuatro Y bueno Treinta y siete obsidiana Que bastará un meter cuatro Vale Es curioso Porque siempre El primero Como que desaparece En el alloy smelter Lo mismo que pasó En En Dark horizons Que se iba produciendo El cristal De dos en dos Pero De repente Aparecieron cuatro Porque el primero Desapareció Místicamente Y bueno Vale Vamos a ir haciendo El libro Porque creo que No tengo ninguno Grafteado Vale Papel No tengo papel ¿Verdad? Nada Y da lo mismo Cuero 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 Oh dios Estoy desentrenado Ahora no se donde guardo Las cosas Se que tengo Cuero Por algún lado Pero O quizás No gaste Bueno Seguramente Algo haya caído Por aquí ¿Es serio? No ha caído Ni un poco De carne de zombie Si Lo sé que lo tengo Totalmente atascado Luego Lo Luego lo Pues atasco Bueno Uno de carne de zombie Y lo convertimos En En cuero De hecho No me basta con uno Tengo que sacar más Que aquí vamos a hacer Encantamientos con libros Amigo Ya sé Donde los tengo Se acaba de encender La bombillita Tienen que estar aquí Los libros Bueno El libro Se ve que ya Los gasté todos Dios Si es que Estoy súper Súper perdido Ahora mismo Cuando tengo las cosas Parece mentira Pero Lo dejáis un poco Y rápidamente Os perdéis Con tanto cofre Y tanta cosa No No me puedo ir Sin el cuero Vale En principio Cinco Me va a venir bien Y necesito también Plumas Pero tengo plumas Allí Ya sé lo que me va a faltar Pero afortunadamente Tengo formas De conseguirlo Vamos a sacar Todo esto No tengo mucha De Caña de azúcar Pero porque no suelo Recogerla En el momento Que me ponga a recoger Será diferente La cosa Vale Necesito comida Que fue lo último Que Vale Esto podría comerlo La resta No se come Comido una vez Comido una vez Comido una vez Lo mismo Lo mismo Pues solamente Puedo comer de esto Aquí me falta Algún tipo de comida Y ya miraré Cual hago Porque para hacer La rotación completa Es que las necesito Todas A no ser Que haga la vía rápida Y me beba algunas pociones De estas Del growth crab Que me avanzan también Lo que es el ciclo de comida Aunque no me regeneren apenas Vale Esto ya debe haber terminado Justo Perfecto Pues Vamos a hacer El lío Y a tal que así Que he hecho con los diamantes Aquí está Pues eso Cuatro por aquí Dos diamantes Y un libro Que me falta Ah vale Que va al revés Claro Yo he hecho crafteo A los mensajes de encantamientos Perfecto Y esto no se si requiere energía O no Parece que no Vale Recipes Aquí viene Donde lo matan Protección 1 Con Dark Steel Fire Protection Con Blaze Powder Ah esto es caída de pluma Mola Blast Protection Respiración A mi lo que me interesa Es Fortuna Ahora mismo Aquafinity Thorns Smite Sharnes Fortuna Y si eso Y rompibilidad Esto es looting No es fortuna Shield Touch Ah con una bola de slime Eso es super fácil De conseguir Pero Ahora la verdad Pues no me interesa Porque las cosas que uso Son del Tinkers Eficiencia Va con Redstone Y esto también me hace falta Pero bueno Que la eficiencia Es fácil de conseguir La Redstone Un Bricking Con Obsidiana Wow De lujo Pero de lujo Fortuna Con 4 Esmeraldas Lo menos que haremos Fortuna 1 Y que más nos hemos dejado Soulbound Suerte de los mares Lure Infinity Infinity Custa 30 niveles Pero no es difícil Conseguir la Underpearl Flame Power Punch Vale Vamos a hacer Esmeralda Esmeralda Porque era un libro Escrito O era un libro Normal Es libro Escrito Por lo tanto Necesitaremos Polvo de hueso Y ir a cazar Algunos calamares Vale Aquí digo Polvo de hueso Fenomenal Y vamos a buscar Alguna pluma más En principio No tengo mucho nivel Pero como esto Lo tengo lleno Ahora usaremos Para poder encantar algo Ya lo iré rellenando Cuando vaya A la rampa de esqueletos Vale Esto lo tenía Por aquí Y aquí tiene que haber Un elevador Para bajar Vale Perfecto Son estas plantas De aquí Que hacen aparecer Calamares Hace que dar unas cuantas Por eso hay que no me molesten Ahora Y ahora en principio Pues si hacemos así Se activa Y tendría que salir Un calamar Ahí estamos Otro Muy bien No es digamos Lo más efectivo Del mundo Pero sabes Que sacas calamar Si o si Vale Esto no tiene fortuna De ningún tipo Y no sé Y no sé si he traído La otra Me parece Que no No Y esto no me va a dar Hostias Que se mueren Pero no os muráis No así Es serio Está atravesando el suelo Que demonios Muere Eh pues si Parece que ha funcionado Parece que ha dado más Si claro Esto tiene Tiene suerte Pero A lo mejor En este mod La suerte sirve Tanto para looting Como para fortuna Se que es así Pero pensaba Que en función De si era pico O era espada Actuaba de una forma Actuaba de otra Morid Y tú también Madre mía Estoy liquidando Todas las plantas Vale ¿Cuánto tengo? Trece De lujo Vamos a volver A sembrar esto Y así ya Pues que vaya Volviendo a crecer A veces Se siembran algunas Y no sé muy bien Por qué es Al principio Pensaba que era Por temas de iluminación Pero es que Está bien iluminado Todo esto Incluso puse luces Bajo el agua Vale Una más por arriba Perfecto Y esto Vamos a dejarlo Por aquí guardado Mismamente Y esto Esto también Lo puedo comer Life core Resorter Nada Vamos a dejarlo Tal como está Las plumas Pues tengo que tener Plumas por aquí Guardadas Parecido 30 plumas Pues Pluma Saco de tinta Y libro Ah claro Que nos taquean Jaja Vale Entonces En principio Si colocamos Aquí Esto y un libro 40 nivelazos Pero para fortuna 3 Ojo Vale Ya entiendo Cómo funciona La cosa Si pusiera Es de 4 en 4 Con 4 Me cuesta 8 Otros 4 Hostias Esto escala De una forma Muy bestia 40 nivelazos Para fortuna Que me estás Comentando Entonces Si le meto Redstone Que va a pasar Aquí A ver Vamos a guardar Un momento Las semillas Estas Ya las meteré Luego En la cámara De presión Redstone Ven conmigo Porque Eficiencia 4 Tiene que ser Caro de narices Ah pues no Es y claro Fortuna es fortuna Es mucho más caro Es un encantamiento Que es mucho más útil Que eficiencia En realidad Pues voy a tener que hacer Mucha mata en China De mobs Voy a tener que matar Muchísimos Porque 40 niveles Yo creo que Aunque vaciara Un tanque Estos de experiencia No voy a subir tanto Aunque igual Si Porque esto es el 1.7 Y va muy diferente Si fuese el 1.8 Seguro que no Y estos tanques Seguramente Da los cambios De sitio Vale 40 Y les ponga Pues para También poder dejar Experiencia adentro Porque ahora mismo Difícilmente Les pondré La rejilla Esa Que si me coloco Encima Pues Vacía toda La experiencia ¿Qué pasa? Ah vale Claro Hipotermia Vale Con esto Tenemos Fortuna 3 Si le metiera Obsidiana Con 22 niveles Haríamos Un Brick in 3 Eso mola Y luego Con otros 22 Bueno A ver Digamos que no es Lo más barato Existe esto Es caro Encantar de esta forma Por otro lado Podemos probar ¿Me tengo madera? Si A ver ¿Qué pasaría Si hacemos Así Y esto Asimismo Pues lo encantáramos Lo mismo Si claro Gastaríamos 30 niveles Igual Pero si nos saliera Eficiencia Y rompibilidad Pues merecería la pena Porque te ahorrarías Bastante ¿Qué demonios? Con esto la mano no puedo Vale Vamos a subir hasta el nivel 30 Lo más raro Es que no tengo Una librería completa Hostias Me pasa un poco Pero bueno Da igual Esto es la 1.7 Y quiero recordar Que la 1.7 No era No iba creciendo La experiencia Que te hacía falta Para subir de nivel Como la 1.8 Simplemente Pues cuando encantas Te lo quita todo Y librerías No tengo Por supuesto Y libros Pues tampoco puedo hacer ahora Así que creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí Hemos hecho el enchanter Hemos encantado Alguna cosa Y acaba de caer Un meteorito Y me acaba de proteger El escudo Vamos a ver Que me ha dado ¿Algún regalico? Hostias No está mal Y eso Siento que El episodio ha sido Un poquito Feil Un poquito Pues de hacer Pocas cosas En realidad Pero al menos Ya tenemos el enchanter Que era algo Que quería hacer Hace tiempo Y debo Tener por aquí Algún yunque Porque algo Si que puedo mirar Es cuánto Me va a costar Meterle fortuna Al martillo Este yunque No me sirve No Vamos a craftear Un momento Un, dos, tres Pues lo sé Que ha sido Un episodio Un tanto fail Hemos hecho poca cosa Pero ya veis Arrancar esta serie No es como arrancar La otra La de Dark Horizons Porque los crafteos Y todos cambian Y cambiar de crafteo Todo el rato Tiene un punto Que también Me despista un poco Vale Nueve niveles Vale En este caso No está mal En el caso de la fortuna Pero para eficiencia Y rompibilidad A ver si tengo suerte Y me sale ya Directamente en el martillo Así que bueno Vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego